Vamos, como les dije, pues después de la hecha de la masa, de la cocina de la masa, perdón, pues aquí estamos este, ya haciendo los tamalitos, ya los estamos envolviendo, así que, pues lastimosamente ya a la niechella no le puedo hacer ni uno como a ella le gusta, a ella le gusta que le pongan huevos adentro de esa, y eso no voy a poder ponerle, porque no, no era gallina, no que era gacho, así que lo siento mucho ni echéle, no le puedo hacer de los huevitos, y pues ahí, invitar a los amigos que quieran venir a disfrutar un rico tamalito, pues acá los espero, acá los espero con un tamalito y una taza de café para que disfrutemos juntos acá, aquí estamos envolviendo, miren, pues ya esto es un poco más fácil, pero lo más fácil amigos es comértelo, ahí cualquiera lo podemos hacer, porque desenvolverlo es lo más rápido, así que aquí estamos, pues ya haciéndolo, y espero, pues que hayan disfrutado este video, pues como les digo, pues no tiene mucha dinámica, sino que esto se trata solamente de, pues mostrar un poco más, de lo que nosotros hacemos a diario, que yo creo, pues que todos ustedes, todas las muchachas, mujeres, señoras, los hacen, pues ahí les sirve de que, pues, es para mostrarles más un poco de lo que nosotros hacemos, porque algunas cosas, pues ya las, en algunos videos anteriores, pues ya han visto, lo que hacemos, que es lavado traste, el desayuno, pues hoy les quería mostrar yo un poco más, de lo que se hace, de vez en cuando, porque esto de los tamales, pues no los hago seguido, pero se llaman de vez en cuando, cuando mis hijos, pues, se les antoja algunos, pues yo con mucho gusto, media vez tenga los animales, pues yo con mucho gusto se los hago, así que aquí se los estoy haciendo, pues ellos querían comer tamalito, pues aquí se los estamos haciendo, lamentablemente Solguita no está aquí, para ver cómo hacen los tamales, pues sí, no, ahorita no haciendo un mandado, como ya ves, se va a grabar, pero ahorita no está, no porque ella cuando ya está, pues ella me ayuda, porque claro, yo le voy a ayudarme, un día la van a ver, pues cocinando a ella acá también, porque a ver. Bueno, como ven ahí, hay un tía Noemí haciendo sus tamales, como dice ella, tiene cuesta, como anteriormente, vimos a los niños matando el animal, el pollo, después, ella está cociendo la masa, y ahorita ya está listo, ya lo está envolviendo, así es, ¿esos tamales se deben solo por ganas de los niños, o hay algo en especial? No, esto es gana de comer, ahorita, como a veces dicen, solo para cuando hay ocasiones, que uno hace las cosas, para comer, no, cuando se puede, cuando se puede, en verdad también se tienen las cosas, porque a veces uno quisiera hacerlos, y no hay manera de comer, no hay manera de comer, por ejemplo, si uno se pone a comprar el animal, pues solo el animal, el gallo, por ejemplo, si el gallo, solo el gallo está costando, de tus ocho o nueve dólares, si es pato, lo mismo, casi igual, y si uno no tiene, pues para allá, para comprar el animal, pues y, y a todos los preparos, pues allí sale un poquito más, un poquito más caro, sí, como vemos, aquí tenemos los tamales, aquí tenemos el rico recaudo, con el pollo y los cejotes, pues ahí sí, porque si uno, por ejemplo, yo, pues teniendo los animales, me ahorro lo que es el animal, las hojas, por ejemplo, ahí tengo, tengo hojas, me ahorro todo eso, pero si me pongo a comprar hasta las hojas, pues entonces allí, digamos, que me saliría muy caro, para disfrutar un tamal, porque se gasta, se gasta un poquito, casi en el, en el, de cuando hay norte, casi no se pueden hacer los tamales, las hojas, como vemos, como vemos, el niño está ahorita dormidito, ella aprovecha en ese momento, de hacer los tamales, porque cuando él está despierto, pues este, es imposible, que ella se ponga a hacer los tamales, por el motivo de que tiene que estar con él, así que logro, los ratitos que, que él está dormido, pues a mí así me toca, también con el oficio, verdad, pues cuando Bordes va para la escuela, por ejemplo, se va, no toca, se ve el varoncito, y se va ella, después me quedo solo con un varón, pero ya él, va a hacer masa, me ayuda a veces, a barrer, entonces ahí, y ya yo logro hacer los otros oficitos, cuando él está dormido, casi la goza de la mañana, es más costoso el trabajo, porque casi todo, que la lavada, la barrida, el desayuno, y en la mañana, le cuesta un poquito más, y en la tarde, pues ya uno se queda más relajado, tiene hasta la oportunidad, de echarse un salto a su siesta, uno también como el niño, pero, pero en la mañana, no, en la mañana es mentira, en la mañana, está solo ocupadísimo, así que nuevamente, allá los amigos, espero no aburrirlos, pues, espero no aburrirlos, con mis videos, porque no tienen mucho, pues no tienen mucha, adición, dijo el chavo, bueno, aquí como ven, este, o sea, este, ahorita estos tamaritos, están grandes, cuánto, y usted cuando los hace, para vender, los hace menos, o, sí, para vender, pues, digamos que de tamaño, este, este está grande, pues ya son un poquito, más pequeños, así, de masa, y por ejemplo, de carne, de carne, y aquí, esto, y aquí, para vender, se están sacando, hasta sus 5, 5 tamales, de aquí, para vender, porque si no, porque si el animal, lo compro súper caro, ahí a poco, es que los gallos, están a 10 dólares, por compro uno, tengo que ver, cómo saco a 10 dólares, del animal, si compro las hojas, ver cómo saco, lo de las hojas, los sabores, maíz, entonces, pues, hay que, para vender, porque yo antes, sí hacía para vender, los hacía yo, yo misma los iba a vender, porque, colguita estaba chiquita, todavía no, todavía no podía salir a vender, así que, pues, a mí me tocaba salir, pero, sí hay que tener un cálculo, para sacar las pociones, porque si no, no se ve el dinero, no se ve lo que una invertida, que hay tiempo, que también, que el maíz se pone carísimo, así como ahorita, ahorita creo que, ya está un poco, como ya están acercando las cosechas, ya la gente ya empieza a hacer, el chapeo, cosas así para, para allá, para la milva, algunos ya se están preparando, así que, bueno, saluditos ahí, para todos los amigos, que, que van a, también nuestros videos, espero que sigan viendo, los demás, porque todavía faltan, pues, agradeceríamos mucho, por ahí, de que no dejen de ver nuestros videos, porque, bueno, es bonito que, que vean lo que nosotros hacemos, acá, ya que nosotros no tenemos la oportunidad, de conocer, algunas cosas que ustedes hacen, pero, por ahí algunos amigos, pues, que hacen, amigas, que hacen tamales, pues, quisiera que, pues, también aportaran su idea, su receta, porque no todas las personas, hacemos las cosas iguales, pues, me gustaría ahí, que alguna amiga, que, que haga tamalitos, pues, o como le llamen, pues, me diera alguna idea, como, que sabores lleva más, porque, por lo menos, yo aquí recaudo, lo que le decimos acá, yo solo llevo, el ajo, tomate, cebolla, chile, ajos, y, y color, este, pimienta negra, cositas así, para recaudo, y para masa, solo le pongo aceite, aceite y, este, sabores, consomé y cubitos, eso es lo que le ponen, ah, y el recaudo también se le pone, con cubitos y consomé, así que algún amigo, amiga ahí, que, porque hay muchos amigos, que son chefs, también, pues, les agradecería mucho, si me dieran una idea, cómo, pues, hacer estos tamales, para, saber más, porque a veces, no todos, todos ponemos los mismos ingredientes, porque, sí, porque a veces, también los tamales, a veces, quienes le echan papas, y usted, en vez de papas, le está echando ejotes, por eso, como vemos, ella ya está, aquí, terminando, no terminando, sino que ya, en proceso, ya, de envolver los tamales, espero, de que, les guste, como dice ella, casi, quien hace sus, sus modos, de hacer los tamales, el, el, el ingrediente, que a veces, para prepararlos, pero, bueno, todos, no tenemos el mismo, el mismo, este, sazón, como le dice, así que, pues, nos gustaría invitar, allá a los amigos, para disfrutar, con más tardecita, ya con una tacita de café, a la par, y un tamalito, pues, hasta los espero, los que, pues, se quieran venir conmigo, bueno, pues, así que, terminamos este video, así es, pues, muchísimas gracias, amigos, ahí, por ver los videos, por ver, un poco, por saber un poco más, de lo que nosotros, hacemos acá, para sobrevivir, con la familia, con mis hijos, pues, aquí vamos a disfrutar, bien rico los tamales, con ellos, porque para mí, eso es una alegría, así que, nos vemos al próximo, y, y,